Lo importante de estar en el 202 aniversario del ejército, en el marco del bicentenario de lo que es el primer izamiento del pabellón nacional, el bicentenario de la batalla de Tucumán, del éxodo jujeño, los 30 años de lo que fue la guerra de Malvinas y por cierto también los 100 años de fundación de la dirección de aviación de ejército. En ese marco lo que queremos destacar de la gente, de los hombres y mujeres del ejército argentino es la tarea realizada en el curso del año y por cierto la invocación a que sigan esforzándose para contribuir desde el ejército a una Argentina cada vez mejor. La ANSES se entregó, se entregaron las banderas de todas las unidades del ejército que participaron en Malvinas, una plaqueta con motivo de los 30 años y después la ANSES hizo un reconocimiento a la participación del ejército en la gesta de Malvinas y por cierto entregó también un presente. Yo diría que hoy tenemos uno de los ejércitos más abiertos del mundo en orden por ejemplo a las políticas de género, no hay arma del ejército argentino con una decisión de nuestra presidenta que nosotros pusimos en marcha el año pasado, no hay arma del ejército argentino que no pueda participar una mujer que sienta inclinación por la misma. Y por otro lado también estamos en un plan de modificación de las estructuras de formación de nuestros hombres y mujeres de armas de manera tal de hacerlas más compatibles con el sistema de educación nacional, cualificar las capacidades de nuestro ejército frente a lo que son los requerimientos y las demandas de una tecnología cada vez más complicada y que se requiere mayor capacitación para aplicarla en beneficio de la defensa nacional.